Hello, hello everybody, ¿cómo está mi gente? Bella, aquí de esta red. Mis amores los extrañaba por acá, pero ya estoy de vuelta a mi canal. Hoy estoy haciendo mi photoshoot de cumpleaños. Es un photoshoot emocionante, es un photoshoot que va a mostrar mis dos facetas. Tanto la más inocente, como la más, digamos, diabólica. No, mentira. Vamos a mostrar tanto la parte inocente, como la que no es tan inocente. A mí me gusta todos los años hacerme y regalarme un photoshoot, porque es mi manera de recordarme a mí misma lo tan joven y tan bella o tan llena de luz que me sentí a esta edad. Recuerden que ahorita, en este momento, es la edad más joven que tú vas a estar siempre. Así que no se pierdan ese lujo, ese placer de explorarse ustedes mismos y claro que sí, explorar sus sentidos y todas las cosas que quieran hacer. Les mando besos y no se pierdan ninguno de los detalles. ¡Que nos vamos con Oranguta! ¡Suscríbete al canal!